El bombazo del año está a punto de darse, Neymar quiere ir al Barcelona, y el Barcelona ya le tiene lista una respuesta, ¿será que se logra? Además, malas noticias para los serrelovers, Cristiano Ronaldo habla de su retiro en la selección, y Vinicius Junior deja la puerta abierta para irse del Real Madrid a un destino inesperado Bueno, pues entúrate de esto y muchas cosas más aquí en Tus Notitos de Confianza, ¡comenzamos! Ah, ¿cómo que un destino inesperado, Bullicius? No me digáis que te irías al Barcelona, crack De cada un destino inesperado, cara, no a la Runa Carreras 3000, o si tengo tu estima, hermano Vinicius Junior, deja la puerta abierta a irse del Real Madrid para jugar en Arabia Saudita En días anteriores, les informábamos que al Carioca le llegó una super oferta para irse al Medio Oriente y ser la imagen de aquella liga rumbo a presentar la candidatura del Mundial del 2034, y aunque por ahora la rechazó, le sigue haciendo ojitos Reporta a ESPN que los representantes del atacante ya le avisaron al Real Madrid que no piensa negociar una renovación de contrato, el cual está vigente hasta el 2027, y esperarán para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el mediano plazo En el conjunto blanco, entienden que hay dos escenarios para esto, y en ambos es el jugador el que sale beneficiado, porque si logran renovarlo, tendrán que darle mucho más incluso de lo que pueda merecer, sabiendo que tiene ofertas estratosféricas de otros lugares Y si no, el jugador saldría rumbo a Arabia en el verano del 2025 o 2026, dejando sí, mucho dinero en las arcas blancas, pero lejos de los mil millones de euros que es su cláusula de rescisión Hay nuevo 10 en el Barcelona, pero no se emocionen tanto porque es otra vez Ansu Fati El extremo ha recuperado el dorosal que dejó libre justo antes de irse cedido al Brighton, y es el quien aparece con ese número en los registros de la liga, asegurando de paso que se quedará como culé en esta temporada El español sigue en la lista de lesionados, pero se espera que después de la fecha FIFA de septiembre, ya pueda estar disponible Neymar se ofreció al Barcelona, pero la respuesta fue un no rotundo En el contexto de que los blaugranas buscan nuevo delantero, relacionando nombres como Nico Williams, Rafael Leao, Federico Chiesa, entre otros El brasileño se acercó a la institución a decirles que él estaba disponible, pero ni siquiera fue opción Información de Gerard Romero, apunta que fue el propio entrenador Hansi Flick, quien frenó en seco al Carioca, descartando el sueño guajiro de muchos, de ver a Ney nuevamente en el Cup No, y resignándolo a regresar a las canchas en Arabia Saudita con el Al-Gilal Lo siento mucho, cara, yo lo intenté ¿Intentaste qué, tío? Se sigues pidiendo una millonada Intenté que te superaras a vos el mismo y trabajes en ganar más dinerinho, pai Salud, siña Por fin Santi Jiménez ya tiene nuevo equipo, y es un histórico de Inglaterra, te contamos todos los detalles de su futuro a continuación Pero antes no te olvides de darle like al video, y tu ayuda es muy importante para nosotros Ahora sí, Ubinautas, continuamos con el Naughty Toons Ante la baja de Andreas Christensen, que estará fuera de las canchas, entre 3 y 4 meses por lesión Se abrió el espacio en el Fair Play financiero y así, Hansi Flick tenga disponible a su nueva figura Santiago Jiménez será el nuevo jugador del Nottingham Forest Son detalles los que separan al mexicano de sumarse al club de la Premier League Pues parece ser que la tercera oferta que pusieron sobre la mesa del Fair North De 33 millones de euros por el delantero, será la vencida Y se espera que en las siguientes horas, el movimiento ya pueda hacerse oficial Víctor Ocimén se niega a irse a jugar a Arabia Saudita Pese a que el Napoli llegó a un acuerdo con el Al-Ali por el traspaso del nigeriano Por un pago de 65 millones de euros Es el atacante el que de momento no quiere irse al Medio Oriente Y prefiere esperar a saber si hay una oferta para mantenerse en Europa Tanto el Chelsea como el Paris Saint Germain se interesaron hace semanas en él Pero fue el propio club italiano quien despreció esas opciones Cristiano Ronaldo ya habla de cómo será su retiro de la selección de Portugal En entrevista exclusiva con Nao, el bicho fue cuestionado sobre su paso con el combinado luso Declarando que está inmensamente orgulloso de representar esos colores Que es un sueño y que por eso, cuando le diga adiós, no se lo dirá a nadie de antemano Que será una decisión muy espontánea, pero también de mucha reflexión Aunque ahora lo que quiere es poder ayudar Así que disfruten a CR7 porque cualquier partido puede ser su último Sin que nosotros lo sepamos Lo nunca antes visto Alguien se atrevió a ignorar a Messi Y la cámara captó justo ese momento Amigos, les traigo chimesito Mientras su papá metió dos goles con el equipo de Messi Para ganar su partido contra el Cincinnati El hijo de Luis Suárez pasó del largo de Leo Cuando Messi intentó saludarlo Esta acción fue vista por su mamá Y de inmediato le pidió que fuera con Leo a saludarlo Porque le había dejado tremendo par de palomitas azules Lo bueno es que el hijo de Lucho fue Y de inmediato Leo lo recibió con un muy caluroso saludo Todo fue malentendido amigos Obvio ya se sabe que la familia de Luis Suárez y la de Leo Messi Son como una misma Son prácticamente familia entre ellos Así que todo terminó muy bonito Aunque así se siente cuando te ignora, mamá Oh, qué horrible sensación Nunca me había pasado Cómo que nada, mamá Que no recordás cuando Río y te dejó con el brazo estirado La oficina de clama saludaré También fuerte aplauso para Ander Cortés Paranto, ya me había olvidado esa humillación ¿Por qué me la recordás? En una lamentable noticia Sven Goran Eriksson ha fallecido a los 76 años de edad Víctima de un cáncer con el que llevaba más de un año luchando El sueco fue reconocido por su paso como entrenador de clubes como el Benfica, la Roma y el Manchester City Además de que a nivel de selección comandó la de Inglaterra en dos copas del mundo Como las del 2002 y 2006 Y después tener un breve paso con la selección mexicana Con la que no le fue muy bien de cara al Mundial de Sudáfrica 2010 De manera oficial, Clement Lenglet fue presentado como nuevo elemento del Atlético de Madrid El zaguero llega procedente del Barcelona cedido por una temporada Siendo el cuadro colchonero el que se haga cargo de la mayor parte de su sueldo Y ayudar a los culés a liberar masa salarial James Rodríguez por fin ya tiene nuevo equipo Luego de rumores y rumores y rumores El colombiano ya fue anunciado con el Rayo Vallecano Haciendo así su gran regreso al fútbol de Europa El centrocampista llega como estrella en el festejo del centenario de la entidad Con mucha expectativa también por su gran Copa América Y esperando tener un nuevo gran aire en su carrera ¿Tendrá James un buen regreso al viejo continente? ¿O crees que ya no será lo mismo? Me voy a poner muchos buenos deseos a todo lo que haga, parsey ¡Hostia! Hay que reconocer que los fintos no los ha perdido Muchas gracias por ver el notitón hasta el final, Vinautas Y recuerden que si les gustó este noticiero Nos pueden apoyar un montonazo con su like, compartiéndolo Suscribiendo su alto show y dejando su comentario Yo soy Paco Meraz y en nombre de todo el equipo que hacemos posible este notitón Muchísimas gracias por vernos Y nos vemos mañana con más información y diversión Aquí en su notitón de confianza ¡Adiós!